Una lesión te margina de este torneo, ¿qué sensación te queda el haber dejado al equipo y todavía en esta situación tan precaria? Es que a ver, una lesión me deja afuera, pero bueno, la sensación es de por ahí no poder aportarle al equipo en estos últimos partidos. Pero bueno, se confió plenamente en el cuerpo técnico, mis compañeros, de que le vamos a dar la vuelta a esta situación. Ojalá Dios quiera, pues, el sábado sea una linda tarde y podamos sacar un lindo resultado. ¿Cuánto tiempo de diagnóstico tienes para tu cooperación? A ver, inicialmente se decían que era tres meses, pero bueno, ya el médico me dijo que era para dos meses. Así que bueno, estamos metiéndole todas las ganas y queremos estar pronto. Ojalá, pues, ya, si Dios quiere, en dos meses ya estemos ganando. ¿Existe algún tipo de incertidumbre? Ya ve, el equipo no ha dado buenos resultados de que para el próximo torneo vengan algunos cambios drásticos y algunos jugadores podrían salir del equipo. ¿Hay alguna incertidumbre de tu parte? A ver, lo único en todo, yo creo que siempre, cuando las cosas no salen, creo que por ahí siempre se ven en cambio. A ver, yo por ahí en este torneo traté de aportar lo mío, por ahí tuve partidos de que no estuve a mi 100%, pero bueno, en algún caso de que no continúe en el equipo, igual me voy tranquilo, porque siempre, pues, cuando jugué traté de entregarme al 100%. Así que bueno, ya la directiva tomará sus correctivos, ellos son los que deciden. Y si me quedo, pues, ojalá Dios quiera, pues, a aportarle lo que le venía a aportarle. Gracias.